Hola a todos, una prueba más porque la señal me está traicionando, pero ya estamos aquí en Garibaldi, en Tenampa, este restaurante súper representativo mexicano para toda la gente que se va a desvelar con nosotros el día de hoy, así que gente manifiéstese por favor ya, nuestro primer enlace de Ulises de la Torre y mío es a las 2.9, aquí está, ay ya se fueron, la gente participativa, no, mira ahí tenemos, eso, tenemos gente, gente positiva que dice sí, 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 ¿por qué no? No, 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 yo no puedo salir, mira, mira, vamos a donar, vamos a donar, eso, vamos a ayudar, ya vieron, vamos a ayudar, no cuesta nada, no cuesta nada, vamos a donar, eso, pueden divirtiéndose y además gente con ganas, de repente encontramos mucha gente que yo entiendo que dice, la verdad no creo tanto, miren, de verdad yo los invito a que un día nos disfrutemos y vayamos a un K.R.I.T. el primer día que yo fui al K.R.I.T. a mí me cambió la perspectiva de lo que era esto, así que independientemente de lo que la gente opine, es que creen, escucha, nueve, 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 nueve que estar aquí en el Tenanto para que la gente feliz, esto no es una fiesta, yo creo que ayudar siempre será una fiesta y ya saben que yo siempre estaré entregada a las causas buenas y bueno, qué mejor que ayudar a los niños, a los niños con cáncer, niños con autismo, niños con capacidades diferentes, así que pues aquí andamos como locos, de verdad que pido su ayuda, de verdad que yo doy ahora sí que fe y legalidad, que esto se cumple, que los niños reciben tratamientos impresionantes, que no se imaginan y les prometo, les prometo que yo organizo una ida al CRIP para toda esa gente que no cree que me acompañe y veamos lo espectacular que está cada uno de los CRIP, gracias a toda la gente que está conectada, es bien tarde, el CRIP de Querétaro por ejemplo es impresionante, impresionante, único por cierto, mi Daniel Hernández está por aquí conectado, gracias de verdad a la gente de Tijuana, Abril, de verdad que es muy fácil, entren a telehip.org para toda la gente que de repente dice, yo no creo, a dónde será mi dinero, ahí lo pueden checar y bueno, 2.9 vamos a estar totalmente en vivo en el canal de las estrellas, espero que nos puedan ver y un saludo a toda la gente que está por allá, Ferro Homero, a Hansel, a Ricardo, a Abril, de verdad que un saludo a toda la gente bonita, a Fátima, te mando un beso y desvelada, como saben, con mucho trabajo, pero siempre, siempre apoyaré a las mujeres, a la no violencia, a los niños, a toda la gente que lo necesite, a cualquier buena causa, ahí Bárbara Isas va a estar. Alan Joseph, quiero un hijo, le mando un hijo desde aquí, mi Alex, este, D, también, Evelyn, buenas noches, ojalá que esta noche se desvelen con nosotros, perdón mis gritos, pero que el mariachi anda con todo, Wendolin, Fátima Heming, Dorian Morales, Vanessa Figueroa, espero que el día de hoy nos unamos, porque el Teletón hoy es una fiesta, porque vamos a ayudar a muchos niños en el, ahora sí que en toda la república que lo necesitan, Ricardo, Leslie, Coque Flores, hay mucha gente conectada, así que estoy muy contenta, Mariel, les ama también, Jalisco, le mandamos un beso también, Paz, si te mando un beso también, quién más está por aquí, vamos a ver, Abriel, le mandamos un saludo fuerte, y como les digo, estoy aquí con mi compañero, ahí anda, ahí anda, ahí anda, yo te aviso, falta, anda ya, platicando con toda la gente, tratando de que nos echen la mano, Gabriela, muchas gracias, de verdad, Martín, Fabela, buenas madrugadas exactamente, mi querido Carlos Torres, y les digo a toda la gente que de repente me dice, yo no creo, vamos a un fin, los invito, vamos juntos, Valentín, Josué, Dani también de Catepec, Andrea Martínez, les mando un fuerte saludo, Oscar Carrillo desde Tijuana, me parece padrísimo, mi Aarón, te quiero con locura, ya te extraño, Dani también de Catepec, le mando un saludo muy fuerte, Valentina Sierra, oigan, qué bien que haya gente despierta y nos vayan a apoyar, Josué, también está el día de hoy, Luisa Costa está por aquí, como les decía, estamos aquí en el Tenampa, estamos aquí muy contentos en Garibaldi, un lugar que representa al mexicano más que nada, Abril, Alejandro, Dave, de verdad que los amo con locura, más adelante me voy a ir también a Mazarik, voy a andar por allá con Pedro Prieto, pero gracias, gracias de verdad a toda la gente que nos apoya, que se une y que sigue creyendo que hay gente buena y que queremos ayudar, los amo y regreso en un ratito, a ver si bailamos con los mariachis, les mando muchos besos.